Costa Ricenses, ser déspota es una iniquidad del alma, especialmente peligrosa en quien busca poder y peor aún si lo busca destruyendo los valores en los que se asienta una república que debe poseer una cultura de equilibrios para que quienes tienen poder no abusen de él. Desde hace algún tiempo aquí se ha venido aplicando una estrategia contra la república. El partido Acción Ciudadana la usó para crecer políticamente y tomar el poder por ocho años. Primero nos dijeron que a ellos se les debía elegir porque eran moralmente superiores y porque tenían la receta mágica del desarrollo. Latinoamérica ha conocido muchos personajes que atizando rencores destruyeron sociedades que si bien no eran perfectas, con cambios graduales habrían tenido un futuro mejor. Si no, basta recordar que dos de las naciones más prósperas de América fueron convertidas en zonas de evacuación. En la vida muchas cosas no son justas, pero las verdaderas batallas deben ser siempre en el orden de la concordia. O también los próximos cuatro años vamos a seguir este juego de incertidumbre, esta improvisación al gobernar. Veo señales peligrosas y en el espíritu social un hambre de venganza autoritarista, usando como estrategia el desprestigio de las instituciones. En un ego agresor, en un discurso furibundo, nunca el objetivo es construir cultura, sino tomar el poder a cualquier precio. El cambio genuino debe promoverse siempre en concordia. Por eso, qué peligroso es cuando se atiza el odio social, sea de un sector, de un grupo o de una clase social. Cuando se atacan las libertades de la prensa, el prestigio de los otros o la dignidad de los jueces, por ejemplo. Advertidos estamos, el gobernante debe ser un orquestador. No puede ser el matón de la cuadra, sino un conciliador, un estadista emocionalmente equilibrado, con cultura, que es al fin y al cabo vocación de bondad.